Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, ahora les voy a hablar de la cumbre Fernando Alonso Sacbrown y bueno, en esta ocasión les voy a hablar del objetivo Indicar y bueno, como sabemos el español se vio las caras con el mandamás de McLaren y bueno, ahora vamos a hablar de aquello bueno, la visita de Fernando Alonso a la reciente edición 2019 del Gran Premio Italia Fórmula 1 pudo ser cualquier cosa menos algo improvisado bueno, como sabemos el asturiano tenía esta cita marcada a fuego en su agenda y junto a ella varias anotaciones en forma de importantes reuniones mientras la atención se debiaba a base de retorcer las declaraciones del asturiano revelando un interés por regresar a la Fórmula 1 con la nueva normativa de la temporada 1021 a pesar de que su discurso no ha variado ni un ápice desde que en agosto del año 1018 confirmase por el momento que no iba a continuar compitiendo en Fórmula 1 el verdadero interés estaba entre bambalinas bueno bueno, Fernando Alonso y Zach Brown habían acordado mantener una reunión a lo largo del fin de semana en la que el empresario estadounidense le explicaría a fondo el nuevo proyecto de McLaren también en la categoría Indicar desde los detalles ya conocidos como la adquisición de la estructura del equipo Schmidt-Peterson Motorsport así como la contratación o continuidad de James Hinchcliffe como piloto a tiempo completo a otras intimidades reconocidas por el gran público como ciertas inversiones en capital humano o los verdaderos objetivos a corto plazo bueno, la tarea no parece nada fácil después del fiasco de la reciente edición 2019 de las 500.000 en Indianapolis bueno, eso todavía duele en el orgullo del asturiano bueno, Zach debía pensar un proyecto que dé la seguridad de haber corregido todas las deficiencias que acabó teniendo el barco que fue liderado por Bob Fendley y bueno, para ello el americano no solo ha puesto uno de sus mayores hombres de confianza al mando Gilde Ferran que también ganó en Indianapolis sino que además ha cometido la adquisición de una estructura experimentada como la es la de Sande Schmidt y Rick Peterson dejando de lado acuerdos contractualmente complicados como lo era el del equipo Andretti o socios poco aconsejables como acabó siendo Carly bueno, a pesar del poco tiempo que han estado juntos bueno, Fernando Alonso es un enamorado... o sea, Zach Brown es un enamorado de Alonso por lo que pondrá toda la facilidad del mundo para que el asturiano bueno, se una a esta aventura junto con él bueno, a favor, el calendario amable que tiene la IndyCar cuya temporada se concentra entre marzo y septiembre algo muy parecido a la Fórmula 1 que existía cuando Fernando Alonso llegó a ella que a la actual, en la que se encamina hacia las 25 carreras esto deja abierta la ventana para afrontar nuevas otras pruebas de gran calibre bueno, incluyendo el que apunta a hacer el último reto del asturiano el Rally Dakar así como otras pruebas como las 500 millas de Daytona o sea, las 24 horas de Daytona en la que suma varias participaciones así como también una victoria bueno, tampoco hay que olvidar que el gran objetivo marcado por Alonso las 500 millas de Indianápolis la carrera que le falta la única carrera que le falta hasta ahora en búsqueda de la triple corona que pertenece precisamente al calendario de la categoría IndyCar y que aún desde el entorno español se ha señalado lo contrario son muchas las voces autorizadas que recomiendan estar a tiempo completo para optar con mayores garantías a una victoria en este famoso óvalo estadounidense pues la última victoria de un piloto que competía a tiempo parcial data de 2011 que fue con el inglés Dan Weldon pero es que el británico ya había tomado parte en 8 temporadas completas con anterioridad y bueno recordemos además que hasta ahora el único que obtuvo el único que obtiene que tiene hasta hasta ahora el único que tiene la triple corona en el automovilismo es el británico Graham Hill y bueno a pesar de que Alonso bueno, disfrutó de la experiencia en Interápolis los comentarios que llegaron desde el desde el test con un auto de circuito rutero en Barber fueron positivos por algún motivo el obetense bueno, no se ha mostrado especialmente entusiasmado con la idea de competir a tiempo completo en América como se ocurrió con el mundial de resistencia bueno, son muchos los aficionados que no pueden esconder la sonrisa al pensar no ya en la triple corona sino en lo más difícil todavía ganador bueno, de las 500 millas o sea, de las 24 horas de Le Mans y campeón del mundo de resistencia bueno ganador del Gran Premio Mónaco y campeón del mundo de Fórmula 1 y ganador de las 500 millas en Danápolis y campeón de la IndyCar un hito un hito que difícilmente podrá ser igualado por cualquier otro piloto bueno las cartas están sobre la mesa Fernando sabe exactamente lo que busca Zach Brown y que le puede dar en el equipo McLaren lo que le puede dar el equipo McLaren en el IndyCar ahora tiempo de meditar y tomar una decisión programa completo programa parcial solamente Indianápolis bueno el tiempo va a decir eso primera prueba el 15 de marzo en las calles de St. Petersburg mucho tiempo después de que finalice la edición 2020 la próxima edición del Rally Dakar y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao la edición 2020 ¡Gracias!